10 bellezas más extrañas y particulares que son diferentes en varias culturas Hola hermano menor panda, ¿Cómo estás en el día de hoy? Antes de comenzar con este video te reto que le des un me gusta sin respirar y te suscribas al canal A los mejores comentarios les daremos un corazón Recuerda que el hashtag de este video será Hashtag los pandas más hermosos para recibir un triple corazón Sin nada más que decir que conmigo es el show Necesita el terror en la puerta de tu casa Viajamos rápidamente hacia África Muchos sabemos que costumbres tiene África y también que tipo de cultura se encuentran allí Pero es que en estos países africanos se busca exactamente todo lo contrario a nuestras poblaciones Gustan las mujeres anchas e incluso obesas En algunos casos como en Mauritania Se obliga a las niñas a comer mucha comida grasa para que engorden En este tipo de poblaciones la obesidad se considera un factor totalmente atractivo Uno de estos casos se mira en esa cultura y esas tradiciones Donde para ellas una mujer delgada significa nada más que una mujer débil Que no sirve para absolutamente nada Hasta a las niñas cuando están apenas creciendo Se les hace tomar leche de camello hasta que vomiten literalmente Así se logra que la genética de toda una población sea lo más gorda posible Se busca ser lo más obeso para poder atraer la mejor pareja Para así tener y alcanzar la reproducción En pocas palabras se busca una mujer voluptuosa en sus brazos y además en sus senos Para poder darle de comer a sus hijos ¿Qué opinas acerca de eso mi hermano menor panda? Coméntalo acá abajo y te estaré leyendo Pasamos con Irán y los vendajes quirúrgicos Irán es la capital de la reinoplastia Tanto hombres como mujeres se sienten orgullosos de mostrar su vendaje Ahí es un signo de condición social y de belleza También como estrato económico Las personas que están operadas les encanta salir con su cinta a la calle Y mostrar de que orgullosamente se cambiaron su ponderosa nariz Nueva Zelanda, la capital de los tatuajes en la cara Para el pueblo maurí de Nueva Zelanda Tatuarse la cara es un ritual sagrado Tradicionalmente se ha utilizado un cincel para tallar los surcos en la piel Aunque hoy en día se usan máquinas modernas Esta técnica del tatuado usualmente en forma espiral se llama tamocó Las mujeres con labios y la barbilla tatuada se consideran más bellas Y muchísimo más atractivas que las del resto Como en China, Tailandia y Japón Donde la piel pálida es la que más se busca En varias partes de Asia la piel pálida es venerada como un signo de riqueza y atractivo En Japón las mujeres evitan el sol a toda cosa con el fin de conseguir una tez pálida Incluso maquillan sus rostros de este color Los productos para el cuidado de la piel con agentes blanqueadores Son imprescindibles en lugares como Chile y Tailandia A veces es difícil encontrar productos cosméticos sin efectos blanqueadores en estos países Créeme que vas a salir de allá más blanco de lo que eres Ahora viajamos hacia Europa A partir de la segunda mitad del siglo XX La búsqueda de la delgadeza en el estereotipo de belleza femenino Se ha hecho cada vez más patente Se ven sinceramente muy lejanos los tiempos en los que las mujeres como Marilyn Monroe Conquistaron Occidente con sus cuerpos redondeados Como consecuencia de un cuidado patológico del peso muchas mujeres han caído en graves transornos alimenticios En España se calcula que entre el 4 y el 5% de la población adolescente sufre este tipo de enfermedades El ideal se encuentra en cuerpos destilizados con bastantes pechos, labios voluminosos y nariz fina Según la psicología británica Sushi Orbach Esas mujeres han hecho que no se acepte su cuerpo y se promuevan estas cosas Debido a intereses comerciales que ha ido poniendo a la industria poco a poco Promoviendo el uso del bisturí, photoshop y otros programas Para así refinarse y verse mucho más agradable ante los ojos de las personas Y mostrar de ellas una faceta de cuerpo y cara no muy reales Y tenemos también los pies vendados o pies de loto Este estereotipo de belleza chino causó millones de dolorosas deformaciones en los pies de las mujeres Por más de mil años Este proceso se practicaba con las niñas a partir de los 5 años de edad Consistía en amarrar ajustadamente los pies con tiras de algodón Hasta que los pies se encogían y paulatinamente hacían que se causara una deformidad en la planta Tener los pies pequeños era considerado muy bello, delicado y femenino Como resultado de ese procedimiento muchas mujeres no podían moverse por sí solas Así es, que cosa tan escabrosa, me parece incómodo para mí Mujeres con tono más oscuro de piel Y sí, viajamos hacia una de las tribus de Egipto En las cuales se promueve que las mujeres estén bastantemente oscuras Eso a los hombres les atrae tanto que siempre son las más buscadas Como esta chica de la miniatura Y bueno mi hermano menor panda, yo he sido tu hermano menor Darkstops Espero que te haya encantado este video Sabes que si fue así me puedes regalar tu asombroso me gusta Suscribirte al canal y nos vemos en la próxima ocasión Adiós